Saludos y a todo tiempo agradezco la oficialidad y la disposición por su presencia en este año, siendo el gobernador del Estado de la Nación de Salud, que con el espíritu matifica lo que desde hace ya un buen tiempo venimos trabajando en el compromiso que su gobierno y los maestros de las casas tenemos con la sociedad, con mejorar la calidad de la educación. Todos los días los maestros mexicanos están comprometiendo todos los afanos en atender a esos que es lo más importante que tienen las familias mexicanas, sus hijos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Los doce compañeros que pasaron a orirme ahorita a recibir su constancia son doce de más de trescientos sesenta mil maestros que están usando guía en el programa de capacitación sobre derechos humanos que con generosidad, con profesionalismo y con un negocio científico, tienen toda la experiencia y la expertise de la Comisión Nacional de los Derechos de Nuestra para capacitar a los maestros. Porque me parece que es el camino de acreditar en los hechos que las cosas sucedan. No describirlas, diagnosticarlas, hacer las cosas. Esto es lo que están haciendo los maestros, las castellas y medicamentos en el comandor. Usted lo sabe. Por eso su presencia nos estimula y estoy seguro que al tener que escuchar la atención a la Comisión y la presencia comprometida de todos y cada uno de los que estamos acá, sin dudas, será para bien de la educación en la escala, para bien de México, para bien de los más de cuatro millones de alumnos que tenemos. Muchas gracias por explicarme y felicidades a todos. Aplausos. Realizamos una firma previa del Convenio Escuela de Tunes de Violencia, un instrumento que nos permitirá la respuesta efectiva a un fenómeno que se ha agravado en nuestro país recientemente. En Tlaxcala, damos esfuerzos, coordinamos acciones y establecemos ejerismos de cooperación para prevenir y detener el mundo. Con la firma de este compromiso y con los protocolos, hacemos un llamado de responsabilidad a los padres de familia, a los maestros, a los medios de comunicación, a las autoridades de los festivales del gobierno, a todas las instituciones, desde luego a los niños y jóvenes mascaltecas, para prevenir y erradicar el mundo. Gracias. Gracias.